El futuro que no vengo ¿Qué pasa? ¡Ojo, Rubia! No, no, casi están arriba, Rubia. Mirá que nos puede parar, levante un poquito acá la cola. ¡Ojo, que Julín! Se le cumplió el sueño a Guevara. ¡No, cortes bien, vamos! Siempre soñó Guevara que las dos, Rubia, después eran emboladas. ¡Ay, cerré el pico, Guevara, por favor! ¿Se puede saber dónde estuviste anoche que nos tenías con el corazón en la boca? ¿De dónde va a estar chupando? Aparte de chupar, este... No, así el estado, así de... Guevara no es por las ñapis de Gamianda, ¿no? ¿No? No, Guevara se levantó una nami. ¿Eh? Yo fui maculear. ¡Ay, sí! Sí, va, 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 fue. ¡No, mentira! Venga, venga a las dos, venga, mentira. Esto es chupi, así. Sí, claro. Mirá si me lo iba a creer yo. ¿Qué decís? ¿Qué le duele? Después de la viaba que se dieron anoche, mirá si te iba a quedar resto para... Sí. ...para nada, digamos. No importa eso. Ahora que descanse, que se quede tranquilo. Sí. Yo después vuelvo y lo sigo desinfectando. ¿Me vas a desinfectar? No, no creo que haga falta, Clarita. Con todo el alcohol que tiene adentro del cuerpo, está desinfectado de acá al primero de enero del 2000. Claro, doctor. Hace chiste y eso que le dejé al carmierda con la jeta así. Bueno, basta, cállese ahora, descanse. ¿Qué decís, mamita? Sí, vení. Vamos a descansar juntos. No, vamos, Beto. Vamos, vamos. Quédese tranquilito, ¿eh? Venga. Vamos, doqui. Vamos. Sáqueme la bata. Una cosa más, escúchame. Sí, vení. Tranquilízate y no hagas nada más con el tema de la pelea, ¿eh? Hasta que tengas la mente en frío. Porque no es bueno tomar decisiones en caliente, ¿sí? Pero entonces Guevara nunca va a poder decidir nada en la vida, Torda. ¿Por qué? Porque Guevara siempre está caliente. Vamos, Beti. Vamos. Sepamos, Torda. Tranquilo. ¿Qué dice tranquilo? Sí, sí, estoy bien, todo bien. Dale, pasa vos. Todo bien, todo bien. Es. Bueno. ¡Gracias! Bueno, ahora que terminó el tema del peso, podés comer. Vale, gracias. Tiene de todo. Muchas gracias, morir. Me gusta, Keiko. ¿Qué? Ay, pobrecito. No, no, no puedo. Es que... Me duele, no, me duele, me duele, me duele mucho. ¿Por qué tendrás rota la mandíbula, che? No, 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 yo tuve la mandíbula rota una vez y te puedo asegurar que no sentís absolutamente nada. Esto, no sé, es como que es algo que me quema por dentro, ¿sabes? Pero no te preocupes porque le saco el pani y me como el fiambre así con la mano. No, 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 pará que te traigo un teléfono. Vení acá, vení, Moni, por favor, pará, pará, no te vayas. Vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vení. Vení, acercate. Pero pará, Mario, estás... Pará, escúchame. ¿Vos pensás que yo gané bien la pelea? ¿Que le gané bien a Guevara? Sí. Claro, porque ganaste vos, re bien ganaste, sí. ¿Vos estás dudando? Porque si estás dudando, decime la verdad, ¿eh? No, sí, pero... ¿Qué te perseguiste? Estoy diciendo que sí, Mario. Si ganaste vos, re bien. No, 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 no es que me perciba, ¿entendés? Pero me pone mal que la gente piense que yo me afané en la pelea, ¿entendés? Eso me pone muy mal. Es más, yo te lo juro por mi hija, por lo que más quiero en el mundo, que nunca hice una cosa así. Jamás en mi vida afané en una pelea. Bueno. Y si es verdad, nunca me enteré, ¿entendés eso? Bueno, pero no te angusties así, porque te va a hacer mal. Pará un poco, no te pongas nervioso. Yo te creo, claro, que sí, que vos la ganaste en buena ley. A mí lo que me hace mal es que la gente piense que yo me afané en la pelea, ¿entendés? Eso me hace mal. Es más, estoy empezando a dudar de que si estuvo bien que me levantaran la mano. ¿Qué, Eugé? ¿Qué, Eugé? ¿Qué dice, Eugé? ¿Listo? ¿Pasó algo? No, 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 permiso. Porque me asusté, digo, como nunca venía por acá. Pucha, qué lindo acá, ¿eh? ¿Te gustás? Muy lindo. Bueno, ahí, sentate, sentate, por ahí. Permiso. Eugenio, mire, voy a hacer bastante, voy a hacer la corta, porque sé que usted está ocupado. No, no, está bien, no iba para aquí, ojo, pero vete, pero no, no, todavía tengo un ratito. Por eso, te escucho. Fíjese, y nosotros hace tiempo que andamos buscando, cuando digo nosotros, digo la moniquita y yo. No, chavero, no, 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 todavía. Andamos buscando una máquina de café Pero expreso Bueno, yo no tengo más máquina de café No, 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 espere, espere Porque nosotros tenemos el café de filtro Pero yo como parroquiano, sinceramente Si yo tendría que ir a un bar ¿Para qué voy a ir a un bar que tiene la misma cafetera que tengo yo en mi casa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Vos lo que querés que yo te preste la plata para comprar la máquina de café? Mirá, yo encantado Pero yo me saqué la lotería, no la grande Y hago tantas cosas con esta guita La mitad ya me la fumé en el quiojo de Arol No sé cómo va a seguir esto No, no, yo quiero que me entienda bien Eugenio, yo le vengo a proponer realmente una sociedad O sea Claro, que vayamos mitad a mitad con las ganancias que pueda producir esa máquina ¿Me entiende? O sea, usted compra la máquina Es decir, la compro yo, es una formalidad de sí Porque usted me da la plata Sí, 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 entiendo, entiendo ¿Qué son cuántos? 3.000 pesos No, no, pero no se me asuste No se me asuste, querido, no se me asuste Yo le estoy ofreciendo Ir mitad y mitad con las ganancias que otorgue esa máquina de café Me explico No, 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 no Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo ¿Y qué le parece? No sé, mirá, ni sé qué hacer con los diarios Imagínate ahora el asunto este No sé, parece una buena idea la tuya Pero no... No fue mía la idea. Ah, no, porque tú llamas Moniquita, ¿eh? Ah, Moniquita, Moniquita con esa carita, me parece que... No, no, no fue Moniquita, no, no, tampoco. ¿Y de quién es la idea, entonces? El Vasquito fue, de verdad. ¿El Vasquito es el cerebro de esta empresa? Sí, sí fue, aunque no me crea. Qué desastre, ¿eh? ¿Cómo quedó este hombre? Che, peor que la vez que peleó con el topo ilusta. Y eso que estaba bien preparado. Ah, menos mal, porque si no, lo matan. Ahora, decime una cosa, vos que estabas ahí, ¿ganó o no ganó? Mirá, yo mucho no entiendo de Vox, ¿no? Pero, ¿qué querés que te diga? Para mí no tendría que haber perdido a ninguno de los dos, porque en ningún momento fueron para atrás. Toda la pelea fue palo y palo. Una carnicería, vieja, mirá, una carnicería. Está bien, nena, con lo que se odian ellos dos. Bueno, pero ya está. Ya está, ya pasó. Vos no te preocupes ahora por Guevara, ¿eh? Que yo me hago cargo de él. De verdad te lo digo, nena, de verdad. Porque vos tenés una vida bastante complicada, ¿viste? Con el tema del laburo, Fede, Eugenio. Y como quedó la bestia bruta, bueno, no habéis que hacerle de enfermera prácticamente, ¿no? Así que vos déjalo todo en mis manos, ¿eh? Sabes, yo soy soltera, tengo compromiso, tengo el estudio acá, puedo largar un rato el laburo y lo atiendo a Lorangután, ¿qué sé yo? Le preparo la comida. ¿Qué comida? La comida. ¿Estás loca? Vos la comida siempre se la preparé yo a Guevara. Ahora justo no lo voy a dejar sin comida. Bueno, bueno, pero a veces vos llegás más tarde. Y como está, va a tener que hacer por lo menos cuatro comidas por día, ¿viste? Para recuperar fuerza. No, la cena sí. O sea, haces vos como siempre, por supuesto. Y además estoy pensando, Clara, vos pensá. Mirá si llega Eugenio. Y te ve curándolo a Lorangután, que siempre anda medio embolaina. A mí me agarra un ataque de celos, se arma un bolón que interrugia. Mirá, claro, ataque de celos es un tarado y un desubicado. Perdoname, que da el ataque de celos. Además, yo ya soy lo suficientemente grande como para hacer lo que quiera. No tengo por qué andar dándole explicaciones a nadie. Está bien, está bien. No te enojés, tranquila. No, bueno, te digo simplemente para que sepas cómo son las cosas, ¿no, mamá? Está, está. Mejor, entonces. Así de vara, en lugar de tener una enfermera, va a tener dos.